Una foto de familia presidida por su secretario general Pedro Sánchez ha dado el pistoletazo de salida al 40 Congreso del PSOE que se celebra este fin de semana en Valencia. El Congreso que contará con la participación de Felipe González y Anne Hidalgo, la recién elegida candidata socialista a la presidencia de Francia, tiene la tarea de rearmar al partido de cara a las próximas citas electorales con una dirección para la que Sánchez no necesita ni negociar y lo hará en un ambiente festivo. El Partido Socialista ha arrancado este viernes en Valencia su 40 Congreso Federal con una foto del presidente del gobierno y secretario general del partido Pedro Sánchez, junto a los presidentes autonómicos, los líderes territoriales y los ministros socialistas para visibilizar la unidad interna que quieren consagrar en este conclave. Sánchez ha acudido a este Congreso con dos objetivos principales, sellar la reconciliación interna que lleva fraguándose los últimos cuatro años y preparar al partido para afrontar el ciclo electoral que se avecina con las pilas cargadas, la dirección renovada y su proyecto político actualizado. El secretario general del Partido Socialista, Santos Cerdán, ha recalcado que este será un congreso de unidad del partido. Va a ser un congreso de unidad, unidad del partido, unidad en todas las áreas y un congreso donde vamos a demostrar el orgullo y lo orgulloso que estamos de nuestro país. Por su parte, la vicesecretaria general del Partido Socialista, Adriana Lastra, se ha mostrado convencida de que las urnas volverán a dar la victoria a su partido cuando se convoquen elecciones. Quedan dos años de trabajo, quedan dos años para seguir avanzando, quedan dos años para crecer, predistribuir o redistribuir, como lo quieran decir ustedes, y quedan dos años para seguir avanzando en derechos y libertades. Estoy convencida de que las próximas elecciones generales, cuando toquen, como decía, dentro dos años, pues volverán a respaldar los ciudadanos y ciudadanas de este país al Partido Socialista. En esta primera jornada del Congreso Federal, la alcaldesa de París y candidata del PSOE a las presidenciales francesas de 2022, Anne Hidalgo, ha afirmado que afronta un combate político muy difícil en estos comicios a los que se presenta, siguiendo el ejemplo del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.